El gran amal Hey Rafa, Rafa, ¿qué te pasa Rafa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Dame agua de azúcar ¿Para qué? Vengo asustado ¿Y eso por qué? Imagínate, ahorita que estaba allá abajo abrí Facebook y me salió una notificación que decía Carlos y 5 personas más te siguen y yo no te siguen. No conozco a Carlos y esas otras 5 personas tampoco. Y verdaderamente que a ti la tecnología te atropella, ¿tú no ves que son solicitudes de amistades en Facebook? ¿Ah? ¿No me van a hacer nada? ¡Nada! 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 ¡Nada!